La campaña viene, como todas las campañas, uno le dedica mucho tiempo, lleva mucho tiempo porque son muchas áreas, muchos profesores, son alumnos, entonces bueno, conversamos en las aulas con los alumnos, les contamos lo que queremos hacer y por qué nos presentamos o nos postulamos como candidatos con la profesora Ana Llames y bueno, y con los profesores también, agrupamos algunos cubículos, algunos departamentos y conversamos, les contamos nuestra propuesta y recibimos también sus sugerencias porque de hecho son tan diversas las áreas que bueno, siempre hay sugerencias y hay cuestiones que son de mucha utilidad para incorporar y seguramente la va a seguir habiendo en el futuro. ¿Cómo surge la posibilidad de presentar esta propuesta concreta y cuál es el concepto central que ustedes quieren llevar a la comunidad de la facultad? No, no, la propuesta nosotros es como que tenemos áreas o ejes temáticos o centralidades, ¿no? El tema de los campos, el tema del hospital de clínicas, la apertura, una maxi apertura de las facultades y una fuerte vinculación con todos los sectores de la región, son como los grandes ejes. A partir de ahí y con ese marco conceptual o marco de acción, tenemos después posibilidades de hacer investigación, de hacer extensión, de ofrecer servicios y nos debería generar esos ingresos también de dinero que no nos abundan y en estos tiempos donde vamos a tener seguramente que apelar a muchas de estas formas o de estas modalidades de gestión para ampliar nuestra base de recursos que nos permita también tener una mejor enseñanza, una mejor formación de nuestros alumnos, ¿no? Justamente, en el ámbito de la docencia y la investigación, ¿qué líneas de trabajo proponen? No, en realidad las investigaciones están muy sujetas a lo que cada área hace, ¿no es cierto? Que hacen cereales, hacen cereales, lo que hacen oleaginosos, oleaginosos, lo que hace clínica, clínica, lo que hace salud pública. Todos sus proyectos están ya establecidos y desarrollados. Nosotros, de algún modo, lo que queremos, lo que sí nos interesaría mucho, uno puede comprometer gestión y vocación de enfocarnos en esto es promover la búsqueda de financiamientos externos para las investigaciones, porque por ahí los financiamientos que podemos ofrecer desde la universidad son bastante escuetos, bastante reducidos, los proyectos importantes requieren de financiamientos importantes, entonces queremos acompañar a los investigadores en la búsqueda de esos financiamientos. Todo lo que podamos, esta articulación con las empresas y con los organismos del medio también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Es la posibilidad también de encontrar financiamientos en estos lugares. Y bueno, la docencia está muy anclada con esto, la generación del conocimiento es fundamental para una mejor docencia. Las propuestas generales a grandes rasgos son, bueno, trabajar sobre la mejora en la calidad educativa, trabajar en la parte de investigación y extensión y trabajar en los campos de docencia y experimentación que tiene la universidad. Creemos que hay cosas que si bien ya están en ejecución y están bien hechas, hay mucho más para hacer, para ampliar y tenemos propuestas nuevas en las cuales se fundamenta básicamente en la apertura de la facultad al medio, insertarnos en el medio en el cual nuestros estudiantes después van a ir a trabajar. Entonces creemos que tiene que haber una vinculación y una articulación con las empresas, tanto agrícolas como de producción pecuaria, ya sea clínicas veterinarias o empresas agropecuarias en sí, donde puedan tener nuestros estudiantes acceso a prácticas profesionales, pasantías, que empiece la interacción mucho antes, no que sea cuando se reciben y que no saben cómo insertarse en el medio laboral. ¿Esto sería a través de la firma de convenios o en qué otras herramientas están pensando? Sí, una de las propuestas es, nosotros largamos como un número simbólico, que son 100 convenios, lo cual nos ponemos como desafío para poder hacer, con distintas empresas y con productores también privados que se nos han acercado, han manifestado su inquietud por querer involucrarse con la facultad y nos ofrecen condiciones muy buenas para poder hacerlo. ¿Y en cuanto a las propuestas para el posgrado, por ejemplo? Bueno, con posgrado tenemos algunas propuestas de ampliar los ejes temáticos de los cursos, tratar de hacer intercambio también con docentes de afuera, que nuestros docentes puedan ir a dar cursos de posgrado en otras universidades y que las de otras universidades vengan a dar cursos aquí a la universidad. Hay varias propuestas integradoras, nuestra propuesta general es dinámica, nosotros la planteamos como dinámica porque puede ir cambiando y puede ir enriqueciéndose a lo largo de la gestión. ¡Gracias!